¡Gracias! 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 ¿No parece que el equipo se va reencontrando? Sí, como no, sin duda alguna. Hemos tenido un realce muy bueno a partir de que comenzó el segundo tercio de la competencia, que iniciamos con Guantánamo. Y bueno, hasta ahora vamos bien. Le ganamos las subseries a las Tunas y luego aquí a Granma. Y nos hemos planteado esa meta de ir ganando subseries para así poder escalar lugares. Entonces, también hemos hablado de las posibilidades de las subseries también. Si ganamos una 4-1, 5-0, que esas son las que te hacen adelantar bien. ¿Se ha percibido que el equipo no ha bajado la guardia? No, no. El problema aquí no ha habido ninguno. Los problemas que son, los problemas que suceden en todos los equipos. Tuvimos varios jugadores, los titulares lesionados, comenzando jugando con los novatos. No tuvimos tiempo de reajustar algunas cosas ahí que se nos han ido ajustando dentro del mismo campeonato. Y bueno, dentro del momento estamos en condición de poder luchar en mejores condiciones. Los señores industriales son siempre de apoyar. Claro, hay un grupo que viene siempre. El otro grupo, como hemos dicho en otras entrevistas, no es nada a medida que nosotros seamos capaces de traerlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!